Qué bueno, qué bueno el Señor, qué bueno el Amado que nos trajo esta mañana. Hoy día estamos con Bienvenido a la Viña, y como hay Bienvenido a la Viña, quiero animarte a que cuando termine la reunión puedas quedarte un ratito más. Que no te vayas enseguida, ya, si te puedes quedar sería muy bueno, porque vamos a recibir a los que vienen del Bienvenido a la Viña. Entonces, la idea es que te quedes para que ellos también puedan verte y tú puedas como escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y bueno, hoy día a mí me toca compartir la palabra, y dentro de lo que quiero compartir, la pueden poner ahí también, por favor. Dentro de lo que quiero compartir, el título de la palabra es ¿Cuál es la diferencia? Así le puse. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y traje una lámina, y la voy a poner, unos segundos la vamos a poner, y ustedes tienen que ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿puedes poner la segunda lámina porfis? A ver, ¿cuál es la diferencia? Hay diez cosas. Rápidamente. A ver, en silencio, en silencio. A ver, vamos, rápidamente. ¿Vieron las diez diferencias? ¡Wow! Se salió. Vamos, ¿cuál es la diferencia? En silencio. A ver, ya, sacamos la lámina y ponemos cuál es la diferencia nuevamente. Ponemos cuál es la diferencia nuevamente en la primera lámina, por favor. La verdad que yo tengo esto aquí. No, les di mucho tiempo. ¿Vieron cuál era la diferencia? Habían diez diferencias, ¿sí o no? Diez cosas. ¿Quién encontró las diez? ¿Están seguros que encontraron las diez? Era fácil encontrarlas, ¿o no? Miren, ¿encontraron las diez? Sí, arriba también encontraron las diez. ¡Qué bien! Miren, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? ¿Cuál es la diferencia? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque el amado de nuestro corazón, el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de ir a la cruz, antes de morir por nosotros y luego de resucitar, Él enseñó esto que yo voy a compartir hoy día con ustedes. Él se paró, había mucha gente mirando y en eso estaban muy de cerquita sus discípulos, estos doce hombres que lo siguieron para todo el lado, que Él cautivó su corazón y que ya no pudieron estar sin Él. Dejaron todo y fueron tras Él. Y Él dio una enseñanza que es muy relevante, que tenemos como que tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Y como esto, Él lo hizo justo antes de ser entregado, Él lo hace, ¿saben? Yo creo que cuando una persona, no sé si ustedes han ido de viaje, así han hecho un viaje largo, y antes de ir de viaje largo uno da como todas las indicaciones, ¿verdad? Los que tienen mascota, lo primero que dicen, por favor, cuídame el perrito, no se te olvide darle la comida o el gatito. Si alguien tiene una mascota, se preocupa de eso. Siempre que uno va de un viaje largo, se preocupa de los detalles antes de partir. Y el Señor, antes de ya ir a la cruz por nosotros, Él dio esta enseñanza que es muy relevante. Y gracias. Y Él dijo lo siguiente. Él dijo esto, y lo vamos a leer. Ahí está en las pantallas, sale Mateo 25, del 1 al 3. Y Él dijo, El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Malas prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Más, él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú que estás aquí, tú que nos enseñas todas las cosas. En Juan 14, 26, el amado Jesucristo dijo, Cuando él venga les revelará todo lo que yo les he dicho. Espíritu Santo, te pedimos lo siguiente. Te pedimos que traigas sobre nuestra mente y nuestro corazón la intención de las palabras que Jesús dijo. No tan solo la lectura y entender un poco el concepto, sino muéstranos la intención, la profundidad que tiene esta enseñanza que Jesús dio de estas vírgenes prudentes y insensatas. Trae sobre nosotros la revelación y también si necesitamos hacer cambios, trae los cambios a nuestro corazón. No queremos ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En tu nombre Jesús. Amén. 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 Entonces, palabras clave de esta historia que el Señor dijo. ¿Cuáles serían las palabras clave? Hay palabras clave. Serían las vírgenes, ¿verdad? Insensatas, prudentes y esposo. Vamos juntos a analizar esta enseñanza que el Señor dio. Vuelvo a decir, fue una de las últimas que el Señor dio. Por lo tanto, es muy relevante y es importante que podamos como tomarlas y atesorarlas en nuestro corazón. Y vamos al versículo 1. El versículo 1 dice, Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Se dan cuenta que las diez eran vírgenes? ¿Por qué el Señor habrá dicho vírgenes? ¿Por qué esta analogía? ¿Por qué no dijo diez campesinos, diez trabajadores, diez obreros? Porque podría haberlo dicho, ¿sí o no? Podría haber dicho, diez obreros salieron al campo. Porque él dio muchas parábolas y enseñó con muchas analogías. Pero a él le plació decir que eran diez vírgenes. Vemos que eran diez vírgenes. Las diez tenían lámparas. Y se dan cuenta que las diez tenían unidad de propósito porque las diez salieron a recibir al esposo. O sea, dice, diez vírgenes, diez lámparas, las diez, y las diez salieron a recibir al esposo. Yo escribí. El Señor habla muy explícitamente. Las vírgenes eran mujeres guardadas, comprometidas, esperando al esposo. Esto es muy interesante porque todas tenían la misma visión. Podría haber usado otra analogía, pero al amado le pareció que esta era la más apropiada. Porque vírgenes significa pureza, determinación, propósito. Las diez estaban expectantes, con anhelo, aguardando al novio que él viniera y las cosas tuvieran un desenlace hermoso. Era el esposo el que iba a venir. El más deseado de una novia. Uno de los nombres de Jesucristo es el deseado de las naciones. Entonces venía el esposo. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, aquí ya, ¿se acuerdan que yo dije cuál es la diferencia? Esta es la diferencia, miren. Porque dice que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. O sea que el Señor dice, mira, hay una familia y en la familia hay cincuenta y cincuenta. Cincuenta prudentes, cincuenta insensatos. No dice treinta, setenta, ochenta, veinte, sino que dice cincuenta y cincuenta. Ahora, ¿qué significa prudente? Prudente, buen juicio, cautela, templanza, moderación. Insensata, falto de sensatez, tonto, fatuo. Qué fuerte. Fuerte, ¿eh? Pero el Señor lo dijo. Dijo que venían, que habían vírgenes que se prepararon, llevaron sus lámparas. Y eran cincuenta y cincuenta. La sensatez e insensatez del alma tiene trascendencia eterna. Entonces, vamos a buscar esto. Vamos a buscar en la palabra las diferencias, ¿le parece? Pero vamos a sumergirnos en la palabra. No en este cuadrito de la niñita que tiene muchas cosas, diez cosas que son muy diferentes. Y dice, el verso tres. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Esta es la diferencia, ¿saben? De todas las diferencias, esta es como la más relevante. Porque dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia está en la actitud. La diferencia está en lo que es importante para ellas. El Señor dijo que ellas tomaron, tomaron solo las lámparas. La diferencia está en la actitud, en la forma en que se vive la vida. En lo que es importante, relevante. La diferencia está en lo que es importante para nosotros. Solo sus lámparas, solo se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer. Su casa, su trabajo, seguramente iban a la iglesia. Ellas sí estaban porque sí iban a la boda. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios, para escondernos de Dios. ¿Cómo puede ser hacer cosas para Dios, para escondernos de Dios? ¿Saben cómo puede ser, por ejemplo, que tú puedas venir acá a servir, pero solo vengas cuando te toca servir? Y no vengas otro día porque no te toca servir. Entonces, no te interesa estar porque solo vienes cuando hay que hacer algo. Tomar solo sus lámparas sin aceite sería como un condicional. Como los cuándo, estaban distraídas haciendo cuando termine. ¿Han escuchado esto? No, si yo voy a ir a la iglesia cuando termine. Cuando termine mi semestre, cuando vuelva, cuando tenga mi auto, cuando pase algo, cuando sienta, cuando pueda. Los cuándo son esas lámparas que se interponen entre nosotros y Dios. Estar tan ocupado en las cosas de la vida que se nos va lo más importante. El miércoles, el miércoles Alejandra compartió una palabra bien interesante. Y, ¿saben? A mí de repente me da como, me da un poco de pena, tengo que decirlo. Me entistece, me entistece mucho ver que el día miércoles tenemos una reunión tan buena, con una palabra tan relevante, y ya vemos tan pocos aquí. El miércoles también es una reunión de la iglesia. Quiero contarte que el miércoles también tenemos reunión. Quiero contarte que el miércoles la reunión parte a las 20 horas. Ah, no, 19.30, perdón. 19.30 horas. Quiero contarte que el miércoles tenemos reunión a las 19.30 horas. Si tú dices, sí, pero es que hay un tremendo taco, es verdad. Es verdad, tienes razón. Hay una tremenda congestión en esa hora vehicular, es verdad. Pero quiero contarte que transmitimos la reunión y que a veces solo tenemos 20 dispositivos conectados. Entonces, quiero contarte que no tan solo vengas, intégrate a lo que hacemos como iglesia. Somos una iglesia en movimiento, pero vamos a partir ahora moviendo la iglesia. Y tú eres parte de esto, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, quiero invitarte. El miércoles tenemos reunión. ¿Ya? Acuérdate. Los miércoles, agéndala. No hagas compromisos el miércoles. No hagas compromiso el miércoles. No invites gente a tu casa el miércoles. Porque el miércoles, di no, sabes que el miércoles no puedo, porque tengo una reunión súper importante. Tengo que ir a adorar al rey. ¿Qué más importante que eso? ¿Qué más importante que venir? Entonces, Alejandra compartió, y ella dijo, que vivimos apagando incendios, porque nos concentramos en lo urgente y dejamos de lado lo importante. Y yo escribí, debemos venir el día miércoles. Esa también es una reunión de la iglesia. Y si no puedes, conéctate. Es una reunión preparada para ser nutidos, para crecer, para ser equipados. Y fíjense que los miércoles también tenemos clases para los niños. Así que si dices, no tengo con quién dejar los niños, puedes traerlos. Y si no puedes, conéctate. No hagas compromiso ese día. Es un día que el amado ha preparado algo especial para ti y para mí. La vida sucede tan rápido y se nos va de las manos. Pasa tan rápido. Imagínate, ya estamos terminando octubre. Terminando octubre. Entonces, vamos, afírmate en tu vida con el Señor. Y dice, veamos, ¿cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto es lo importante. Las prudentes no solo llevaron sus lámparas, sino que se preocuparon en tener su aceite. Su relación con el amado. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Escuché una frase que dice, sin aceite no hay fuego, sin fuego no hay luz. Y sin luz el creyente está rodeado de tinieblas. El aceite, cuando la palabra, cuando la palabra habla de aceite, cuando habla de aceite, habla de tu relación con el Espíritu Santo. De eso habla la palabra, cuando habla de aceite, cuando tú leas la Biblia y salga la palabra aceite, linkealo inmediatamente. Con el Espíritu Santo. Los reyes en la antigüedad, cuando ungían un rey, traían un cuerno, como un cuerno de buey, le ponían aceite y lo derramaban sobre el rey, sobre la cabeza. Y el aceite caía, caía, caía y era como esa unción de Dios sobre ellos. Entonces, cuando dice que las prudentes, ¿qué hicieron las prudentes? Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es interesante, un día en la mañana estaba orando, hablando con el Señor, y él me dijo, ¿hay algo que no viste? Y yo le dije, sí, a ver que no vi. Mientras estaba leyendo esto. Me dijo, ¿te diste cuenta que primero tomaron aceite, después sus lámparas? Y yo dije, ¡ay, no lo había visto! ¿Y saben por qué? Porque estas mujeres preferían primero su relación con el amado. El aceite era primero. Más que el hacer, las lámparas eran, las lámparas eran algo que tú mueves, que llevas, pero el aceite es algo que se contiene. Entonces, primero es nuestra relación con Dios. Y acuérdense, esta fue una enseñanza que el Señor dio. Entonces, Él está diciendo, ojo, ojo por aquí. Nuestra vida con el amado, con el Espíritu Santo, es fundamental en nuestra vida. Porque incluso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Y el versículo 5 dice lo siguiente. Y tardándose el Espíritu Santo, cabecearon todas y se durmieron. Se dan cuenta que dice todas, yo subrayé todas y se durmieron. O sea, todas cabecearon, todos en algún momento nos dormimos. Todos experimentamos crisis de fe. ¿Has tenido alguna crisis de fe alguna vez? Sí, ¿verdad? Todos. Todos se durmieron, todas se durmieron. Dice, todas se durmieron. Todas. Todas cabecearon y se durmieron. Aún las que tenían una relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor dice. Todos experimentamos crisis de fe. Todas se durmieron. Todos experimentamos situaciones difíciles. Incluso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 3, 23. Entonces, Dios no tiene ciudadanos de primera categoría. ¿Ya? Dios no tiene ciudadanos de primera categoría. Hay personas que dicen, no, pero es que yo sí sé escuchar a Dios. No. Dios no tiene ciudadanos de primera categoría. Dios no tiene favoritos. Pero ¿saben lo que Él tiene? Tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y los íntimos son los que no tan solo hacen, sino los que se han determinado en su corazón a tener una relación con el Espíritu Santo. Y el rey David, que habla mucho la Biblia del rey David, hay mucho de él, mucho de él, mucho de él, cuenta del rey David. Incluso la gente que ha ido a Israel dice que todos los negocios dicen David. Todos hablan de David. ¿Y saben por qué? Porque tanto se habla de David y porque tanto Dios menciona al rey David, dice él. He encontrado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo le he dicho. ¿Y sabían ustedes por qué Dios estuvo con David? Porque David escogió estar con Dios. No es que Dios estuvo con David porque le plació David, sino porque David decidió en su corazón estar con Dios. Entonces, cuando el Señor habla de esto, de las vírgenes, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué lado te encuentras? ¿En qué 50% estás? ¿En el 50% sensata, insensata o en el 50% prudente? ¿Cómo te sientes? Esto es al corazón calladito, ¿verdad? Así como. ¿Dónde sientes que está tu corazón? ¿Dónde te sientes? Pero la palabra dice en el versículo 6, el Señor lo dijo, dice. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Primero es el llamado de la iglesia, el llamado de la novia. Y luego viene el novio. Se oyó un clamor, un sonido de la iglesia, un clamor que dice el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Primero viene el clamor. ¿Has clamado al Señor? ¿Le has pedido al Señor que haga algo a tu favor? Yo sí, le he pedido muchas veces. Él lo va a hacer. Porque el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Porque dijeron, viene el esposo, viene el novio, vamos, se está escuchando que viene. Y aquí también viene la diferencia. Todas se levantan, todas se arreglan. Porque el amado se tarda, pero viene en nuestras circunstancias, en su tiempo. Y el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Miren, esto es como la esencia de lo que el Señor dijo. Aquí viene como el clímax de esta historia. Porque cuando las insensatas se dan cuenta que viene el esposo y se paran, se dan cuenta también que sus lámparas no tienen el aceite suficiente para recibir al esposo. Y las insensatas le dicen, vamos, dame, dame de tu aceite. Y yo escribí, cada uno es responsable de su vida con el amado. Muchas veces culpamos a otros de nuestra condición. Si me hubiese llamado, si no hubiese vivido esto, si no me hubiese pasado lo que estoy viviendo. Pero dice, no esperes que alguien ore por ti. No esperes que alguien te sirva la mesa. La mesa está lista para cada uno de nosotros. El amado está aquí, cerca de ti. Hoy es tiempo de buscar y ser prudente. Cada uno es responsable de su vida delante de Dios. Entonces las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Aquí, ¿qué significa esto? Límites. ¿Se dan cuenta? Dice, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Van conmigo en la historia? Cuando nosotros vivimos la vida en Dios, tenemos dos alternativas. Todos los que estamos aquí, tenemos dos alternativas. O vivir una vida solo haciendo y viniendo el domingo y viniendo el miércoles. El miércoles, acuérdense que hay reunión. No es tan solo hacer. Hay que ser. Y cuando las prudentes responden, hay algo muy interesante. Porque ellas le dicen lo siguiente, y el Señor lo puso muy, muy, muy fuerte aquí, muy clarito. Se dan cuenta que las prudentes le dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir a los que venden y comprar para vosotras mismas, las prudentes pusieron límites. Total, los límites son total y absolutamente saludables. Le dicen, vayan y compren para vosotras mismas. No puedo cargar con la vida de otros. Debemos orar. Podemos orar, pero Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tu vida es importante. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y las prudentes dicen, ir a los que venden. En el libro de Cantares habla cuando la amada se dedicó a cuidar otras viñas y la viña que era de ella descuidó. Debemos enseñar y aprender a que cada uno puede y debe tener su relación con el amado. A nuestros niños debemos enseñarles a desarrollar una vida con Dios. Eso es muy saludable. La relación con el Espíritu Santo es tan personal, las prudentes le dijeron, compren por ustedes mismas. Colocaron límites. Hoy tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de desarrollar una relación profunda con el Espíritu Santo. Vayan a los que venden. Directo a la fuente. ¡Qué tremenda enseñanza! Si tú quieres ser prudente, tienes que determinar en tu corazón ir a la fuente. Tienes que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tengo que ir yo a Dios. Yo tengo que ir a Dios. Tú tienes que ir a Dios. Dice, tenemos, dice, más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Me gustó mucho también lo que dijo Alejandra el miércoles. Ella contó que su hijo, Lucas, él empezó que quería ir a fútbol. Entonces, ella averiguó algo que le quedara cerca. Y justo el fútbol era el domingo en la mañana. Entonces, ellos decidieron como matrimonio y dijeron, no, porque entre la prioridad del fútbol y la prioridad de la iglesia, entonces, mejor que él sea saludable y venga a la iglesia. Y decidieron poner, quizás no tomar fútbol y que buscará otro deporte. Entonces, ¿qué importante es esto? Las prioridades. Hermanos, amados, se nos va la vida. Viene el esposo. Viene el esposo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Más él respondiendo, dijo, de ciertos digo que no os conozco. Se cerró la puerta. Hay un día en nuestra vida que se cierra la puerta. Hay un día que se va a cerrar la puerta. Para cada uno de nosotros viene un día que se va a cerrar la puerta. Yo pensaba, yo he escuchado muchas veces esta prédica de las vírgenes. Entonces, yo le decía, Señor, a veces hay personas que usan esta prédica, esta enseñanza en realidad de Jesús. ¿Saben cómo la usan? Para intimidar. Para intimidar. Así como, se va a cerrar la puerta y te vas a quedar afuera. Vamos, vamos, comprometete con el Señor. Pero yo le dije, Señor, hay dos alternativas. O la intimidación o la intimidad. Se parecen, ¿verdad? Intimidación o intimidad. Y yo creo que aquí está la clave. Porque cuando el Señor habló de esto, Él dice, más Él respondiendo dijo, os digo que no os conozco. Conozco, esta palabra que usó el Señor, en griego es ginosco. Y el ginosco es la misma palabra que se usa cuando Adán y Eva dice que se conocieron, que tuvieron intimidad. Es este ginosco. Entonces, lo que el amado dijo, más Él respondiendo de cierto, les dijo, nunca he tenido intimidad con ustedes. ¿Se dan cuenta que Él no dice, nunca te vi sirviendo? No, es que nunca te vi sirviendo en la iglesia. No, es que nunca te vi haciendo esto. Sino que le dice, de cierto, os digo que nunca, nunca te vi en el secreto. Nunca te vi en la intimidad. Nunca te vi tomando la palabra y buscándome y que yo pudiese decirte quién yo era. Nunca te vi. Y se cerró la puerta y te perdiste la vida. Se cerró la puerta y te perdiste la vida. Hay un dicho que se dice, y pasó, y pasó la vieja. ¿Sí o no? Pasó la vieja, pasó la vieja. Hay un dicho así como, y pasó. Te lo perdiste. Nos perdimos. Porque nos faltó el llinosco. Porque vinimos a la iglesia, hicimos cosas, pero hicimos cosas para Dios, para escondernos de Dios. Entonces, esta palabra que el Señor dijo es tan interesante y miren lo que dice Isaías, buscada a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día. Hoy el Señor está aquí y está diciéndote, vamos, ¿qué quieres? ¿Prudente o insensato? ¿O insensata? ¿Qué quieres? Yo quiero ser prudente. Yo quiero ser prudente. Yo quiero ser de aquellos que están en el llinosco, en la intimidad con el amado, de aquellos que conocen su corazón, de aquellos que cuando ven una necesidad sienten como él siente, pero ponen límites. Y dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¡Guau! Ha de venir. No sabemos. Pero velad, velad, velad. ¡Qué importante! Iglesia amada, quiero animarte. Esto, que estamos juntos caminando en esta última enseñanza que dio el Señor, es para que podamos animarnos. hay un día que para cada uno de nosotros se va a cerrar la puerta. Se va a cerrar la puerta. Nada que hacer. La puerta se cierra. Y es el día en que nos graduamos. El día en que Dios viene por nosotros y morimos. El día que nos graduamos y se cierra la puerta. pero hoy día tengo una buena noticia para ustedes. ¿La quieren escuchar? ¿Están seguros? ¿Quieren escuchar la buena noticia? La puerta todavía está abierta. La puerta está abierta. Hoy día la puerta está abierta. Hoy día la puerta está abierta. ¿Le puedes decir al que está al lado vamos, la puerta está abierta? Vamos, vamos, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Oye, es una tremenda buena noticia, pero yo lo veo así como, la puerta está abierta, no vamos, la puerta está abierta, bien, démonos el aplauso al amado, la puerta está abierta, la puerta está abierta. Y me gustaría saber, ¿quién de los que está aquí quiere meterse en el ginosco de Dios? Yo quiero entrar en el ginosco, yo quiero entrar en el ginosco de Dios, yo quiero entrar en esa profundidad de Dios, yo quiero que esta buena noticia, como dice, esta buena noticia venga sobre mi vida. Y la Biblia dice en Cantare, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Quiero leer algunas frases que me encantaron y dice, la relación con Dios se construye, no se tan fiere, es intimidad con él, cada uno debe cultivar su aceite, las que estaban preparadas estaban ahí, eran vírgenes, tenían lámparas, pero no cultivaron el aceite. El ginosco no tuvo intimidad con ella, el combustible es el aceite, una relación con el amado desata un despertar, un avivamiento tan profundo, debemos pelear por lo que vale la pena. La mejor herencia es dar el aceite a los hijos, la verdadera prosperidad es tener una revelación profunda del amado, cuanto más luchas, más propósito. Y para terminar, quiero leer esta historia que el Señor dijo, y vamos a orar. Dice, esto el Señor lo dijo en el libro de Lucas. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha, era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré, destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años, come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Y el Señor dijo, así les pasa a los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Insensato, qué insensato. Quizás aquí no habemos, no sé, puede ser, no lo conozco. Quizás hay gente aquí que tenga mucho dinero, no lo sé. Pero puede ser que alguien no trabaje, solo iba de sus acciones, lo felicito. Pero para los que trabajamos también, ¿verdad? Y trabajamos y tenemos que vivir la vida ahí, levantándonos temprano, acostándonos tarde y trabajando. No seamos como este hombre rico de trabajar, trabajar, trabajar. Es bueno trabajar. El Señor lo mandó a trabajar. Nos mandó a hacerlo. Pero que ese no sea el foco de nuestra vida. Porque la vida es tan cortita. No podemos trabajar para vivir, vivir para trabajar. ¿Para qué trabajas para vivir? ¿Y para qué trabajo para vivir? Vivo para trabajar, trabajo para vivir. Vivo como un círculo concéntrico que nunca termina. Se cierra la puerta un día. Se cierra la puerta. Y vamos a decir que el Señor no diga, tonto, mira. ¿Para qué trabajaste, trabajaste? Y al final otros van a disfrutar de lo que hiciste. Sé rico para con Dios. Quiero animarte en esta mañana a buscar ese llinosco de Dios. Si sientes que te has perdido un poco en las circunstancias, si sientes que perdiste el norte y que como estas mujeres insensatas que tenían lámparas, pero se olvidaron del aceite, se olvidaron de cultivar su vida con el amado. Si te sientes así, sientes que está pasando el tiempo y dices, no, mañana sí voy a buscar a Dios. Sí, mañana lo voy a hacer. Desde mañana parto. Pero el mañana nunca llega. O llega un ratito y después se desvanece porque hay tantas cosas que hacer. Hay tanto que hacer, ¿verdad? Uno se levanta y ya es de noche. Te levantaste y ya pasó el día. Pero quiero animarte a que puedas hoy día tomar la determinación de buscar a Dios y decirle, Señor, yo quiero tener el llinosco. Yo quiero tener una intimidad contigo que vaya más allá. Quiero estar contigo y quiero salir de tu presencia con olor a ti. Quiero tener olor a ti. Olor al amado. Que se note que estuvimos con él. Que nuestras reacciones, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de reaccionar sea como si él lo hiciera. Así que vamos a orar y le vamos a decir, Señor, yo quiero moverme en el llinosco. Yo quiero pedirte perdón. Si tú sientes que has estado más como las insensatas y necesitas ser prudente, digámosle al Señor esta mañana, Señor, yo quiero, yo necesito, ven, ven a mi vida ahí y sé mi Señor. Ven, Señor. Quiero moverme en ti. Quiero tener ese aceite que cuando se cierre la puerta, se cerró la puerta y yo quedé ahí con el amado cerquita de su corazón. Quiero animarte a ponerte de pie y vamos a orar. Y luego vamos a bendecir al Señor y vamos a esperar a los que vienen del bienvenido. Realmente, Señor, esta palabra podría tener una connotación de intimidación al pensar que la puerta se cierra y me quedo afuera. Porque estas mujeres eran vírgenes, tú dijiste, Señor, diez vírgenes. Las diez salieron al encuentro del esposo, pero hubo cinco que solo llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite y se cerró la puerta. La puerta está abierta esta mañana para nosotros. Tú dijiste, Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pastos. Y hay una versión que me encanta que dice, y podrá moverse con toda libertad. Tú eres nuestra puerta, amado. En esta mañana queremos sentar por esa puerta que eres tú. Queremos sentarnos contigo. Y como la Zulamita dice, yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento. Ven, Señor. Incéndianos con tu amor y enciende nuestro corazón. Enciéndenos, Señor. Enciéndenos, enciéndenos, enciéndenos. Fuego de tu corazón a nuestro corazón. Trae tu fuego, Señor. Tengo una impresión muy fuerte que hay muchos acá que han venido esta mañana. Y que tenían un fuego tan profundo por Dios en un momento de tu vida. Y que se fue apagando. Y hoy día, mientras yo estaba compartiendo la palabra, fue como necesito ese fuego. Yo quiero ese fuego. Yo lo quiero. Yo quiero el llinosco. Pero también percibo que hay algunos que primera vez que dicen, esto no lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo me sumerjo en ese aceite? ¿Cómo lo recibo? Quiero decirte que es tan sencillo. Es tan sencillo. Es como ir ahí, en tu pieza, en un lugar de tu casa. Donde tú tengas un espacio. Donde no esté el televisor prendido. Donde el celular esté en modo avión. Y puedas decirle, aquí estoy. Quiero encontrarme contigo. Aquí estoy. Enciende mi corazón. Te necesito. Hay tantos vacíos. Tantos vacíos. Tantos dolores. Tantos recuerdos que me dañan. Aquí estoy. Nosotros, Señor. Nosotros, en esta mañana, en este día, nos ponemos delante de ti. Y queremos, Señor, aprender a vivir en el llinosco. En esa intimidad contigo. Donde somos uno. Donde tú vienes a encontrarte y nos dices. Y tus palabras, Señor, profundizan en nuestro corazón. Donde dice que tu luz venció las tinieblas. Donde dice que tú pudres el yugo. Y que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Donde dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Y yo les haré descansar. Donde podemos canjear, Señor. Nuestro sufrimiento por la victoria que tú ganaste en la cruz. Ven, Espíritu Santo. Queremos bendecirte con esta canción. Gracias, Señor. Gracias, Señor.